¡Suscríbete! 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 Eeeh la cordasi ¡Sí! ¿Vale? ¿Vale? Se debe comentar la lucha Si se puede comentar la lucha ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dale, dale, ponelo! ¡Fuera, fuera! ¡Dale, dale! ¡Rico! ¡Si, si, si! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, au, dale, au! ¡Dale, au, dale, au! ¡Dale, au, dale, au! ¡Dale, au, dale, au, dale, au, dale! ¡Gracias! 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 Tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Deja, guache bueno! ¡Viiendo que me caigan! Bien, 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 de una sola, arriba, dale, arriba Juan, arriba, muy bien, bien, Rodri, excelencia Rodri, bien, excelencia Rodri, bien, falso conelo clisito. Mamá a ver cómo deben hacer algún conci Dustin Thompson, sin bote que en elcloud y por tinted gitu, continúa con el sacerdote de envuelven, ¡Vamos! 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 ¡Arriba, mata! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Aquí, gracias! ¡Camino! ¡Camino! ¡Se pegó la cabeza! ¡Se pegó la cabeza! ¡Se pegó la cabeza! ¡Vamos! 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 ¡еро! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡AAAH! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora parejo, parejo mata cerral, cerral Kevin cerral más Kevin cerral 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 Kevin